7-0 el parcial para Guernica. Carmen Grande de 3, Carmen Grande de 3, Carmen Grande... Horvath en el poste alto, Horvath, Grande de 3, Grande de 3, Carmen Grande de 3. Bishop, Bishop va a entregar a la esquina a Carmen Grande de 3, triple. Carmen Grande atacando a la levanta Alexis Prince, un segundo, se levanta como puede, vaya canasta que ha metido. Carmen haciendo ese hueco, veremos si se atreve al lanzamiento exterior, efectivamente se va a levantar de 3... Ojo ahora porque Carmen Grande roba la pelota, se quiere apoyar en tabla y el ozono roba el Jairis. Se quiere hacer el hueco para levantarse delante de Laura Peña, se apoya en tabla y la anota. ¡Felicidades! 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 ¡Cabila Seu, encuentran Ana Palma, balón para Carmen Grande, anota... Y se sienta Carter, que se ha tirado la pelota de juego y varias de las que había en el carro de... La felicitamos desde aquí. Triple Carmen Grande. Sí, va dentro, jóvenes, que supongo que tienen que consumir esta energía, ¿no? Otro triple. Jugada larga ahora de Cadira Seu. Con los ochos, ¿eh? Sí. Tiro... Mira, el tiro detrás de Carmen. Qué bueno. No sé para qué digo nada. Mira, pues tendremos otra. ¡Toma! Tendremos otra jugada porque... Nuevas de Crystal Bradford que llaman la atención por su color, vamos a decir, llamativo. Tres de... Carmen Grande atacando. Carmen Grande que se va con excesiva facilidad. Dos de Carmen Grande. Han repetido el mismo sistema que la primera canasta de Julia. Y otra vez... Grande. Grande. Entra hacia adentro. La tocan, pero consigue la canasta. Grande. Grande hacia adentro. Grande. Dos de Grande. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Y Carmen Grande hace jugada de… Ver. Serán tres de… Tres de Grande. La diferencia en más. 14 para Valencia. Básquet. Lanzamiento de Carmen Grande de tres respuestas. Para. Para. Carmen Grande. No hace servir el bloqueo. Va para adentro. Carmen Grande no la frena nadie. Dos puntos de Carmen Grande. Canastón. Suré. Sendida por Pendante. Por Carmen Grande. Carmen Grande. Levante el tiro de dos. El de dos en el árbitro. Va.